Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy les voy a enseñar a preparar unos pétalos de papa, que realmente es una papa en forma de rosa que queda muy coqueta, ideal para lucirnos en una ocasión especial o simplemente para halagar a la familia. No tienen que anotar nada, aquí en la i les dejo la liga, donde pueden ver imprimir la receta en cocinaycomparte.com. De cualquier manera les voy a comentar. Vamos a requerir unas 6 papas, sal al gusto y 90 gramos de mantequilla, además de un papel encerado muy importante, porque las vamos a hacer al horno. Van a ver qué rico. Primero que nada cortamos la papa en rebanadas muy delgadas con la ayuda de la mandolina, hasta terminar de rebanar todas las papas. Colocamos sobre la tablada para picar un pedazo de papel encerado, extendemos las rebanadas de papa a la mitad, una sobre la otra, hasta obtener una línea con 9 rebanadas. Parnizamos las rebanadas de papa con un poco de mantequilla derretida con la ayuda de una brocha, pétalo por pétalo sin mover. Espolvoreamos con un poquito de sal, comenzamos a enrollar las rebanadas de papa hasta formar una flor. Con otro pétalo más finito lo enrollamos y lo metemos en el interior de la flor, para darle el efecto final de la rosa. Debe quedar justo en el centro. Hacer lo mismo con el resto de las flores. Colocar las flores en una charola, parnizar con un poquito de mantequilla, hornear a 300 Fahrenheit 175 centígrados durante 25 minutos o hasta que queden doraditas. Servir como botana. Pues ya ven que fácil es preparar estos pétalos de papa, tienen su trabajito. Les pueden dar diferentes puntos, lo pueden hacer desde crunchy, si los ponen en una lumbre más bajita para que se vayan secando completamente, o así suavecitos como los dejé yo. También se pueden hacer fritos. Para hacer los fritos hay que insertarles un palillo bien, así y otro así, y meterlos a freír en aceite bien caliente, para que queden papas fritas. Yo las quise hacer más saludables al horno. Así es que vamos a ver qué tal quedaron. Además bonitas, deliciosas. Si les gusta la receta, manita para arriba, les dejo aquí en la i, la liga para ver y imprimir la receta en cocina y comparte.com Gracias. Me quiere, no me quiere. Hasta la próxima.